¡Suscríbete al canal! Resulta que la presentadora pareció un elegante vestido rojo el cual tenía tremendo escote dejando con la boca abierta a sus miles de fans quienes quedaron atónitos por la belleza de Anette Michel dándole varios likes a la foto que presumió en su cuenta personal. Entre los comentarios destacaron el look de la famosa además de su bello rostro el cual en más de una ocasión ha sido elogiado. Me cae bien hace un papel muy fresco y anima a los concursantes muy propio para ese puesto. Es linda. Está por demás decirlo pero qué hermosa te veías anoche con ese woodfitme arroba Anette Michel. Qué hermosura de señora toda una diosa del Olimpo. Cabe mencionar que el reto de anoche fue muy criticado en redes debido a que los concursantes debían matar a unos caracoles, sapos e iguanas. En esta nota, Anette Michel máster.